Libra, Libra, esta semana vas a estar de muy buen humor, pero bueno, no estamos hablando del lado de los celos, que sí es muy probable que estés dudando de tu pareja, sobre todo si eres casado, pero aquí hay que tener cuidado con esto, porque como ya les dije, de marzo estamos hablando de que la energía es de celos, ya sea que tu pareja lo sienta por ti o tú por tu pareja, y como Libra va a estar bastante celoso, por eso comienzo con esto, no hay que dar por hecho lo que pensamos, porque no siempre el que lo pensemos nosotros quiere decir que esté sucediendo, así que a respirar, tranquilos, y recuerden lo que ya les había dicho, si no tenemos las pruebas, nos quedamos calladitos mis ángeles, vamos a tratar de que esta semana se vaya bastante bien, ¿sabes por qué? Porque vas a estar de muy buen humor, esta es una semana donde la sonrisa se le va a dar muy fácilmente a Libra, van a estar amables, van a estar participativos, sobre todo en el trabajo, y es una semana en la que Libra va a tener ganas de participar con la familia, pero aquí hay que tener un poquito de cuidado, porque puede haber de repente algunos miembros de la familia que se tomen nuestra amabilidad de manera equivocada y traten de abusar un poquito, y bueno, Libra generalmente es muy tranquilo, a todo dice que sí para evitar problemas, pero cuando la gente se pasa, ahí sí que le sacan el lado negativo a Libra, y sí les dice sus cuatro frescas. Sin embargo Libra, esta semana vamos a tratar en la medida de lo posible de evitar los problemas, sobre todo con la familia o con la pareja, ¿por qué? Porque esto a ti te pone mal, te hace que te sientas incómodo, y esta semana va a ser bastante agradable, y vamos a tratar de que no se nos ensucie con problemas ni domésticos ni familiares. Esta es una semana donde vas a tener que estar muy al pendiente del tema de las bromas. Libra generalmente es muy agradable, tratan de tomarse las cosas a broma, de ser simpáticos en sus comentarios, pero esta semana pueden estar bastante sensibles algunas personas, y pueden no saber identificar si estás de broma o estás hablando en serio. Así que muy atentos con las bromas y con los comentarios que hacemos. Por otro lado, hablando de bromas, en el trabajo, mis ángeles, puede haber alguien que nos tome a mal nuestra manera de hacer, y nosotros estemos mandando una señal equivocada. Si por ahí vemos que alguno de nuestros compañeros o compañeras de trabajo está interesado en nuestra persona, y nosotros no estamos interesados, hay que parar eso desde el momento en el que lo detecten, para evitar que se les convierta en un problema. Esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones, Libra es coqueto, es elegante, son personas alegres que transmiten, pues generalmente, optimismo y alegría a la gente que los rodea, y esto muchas veces es lo que manda un mensaje equivocado. Libra cuando sonríe, no siempre sonríe porque le gusta una persona, o porque está interesado en una persona, lo hacen generalmente porque es su manera de ser. Sin embargo, hay gente que se siente muy solita, que de repente este tipo de señales lo pueden malinterpretar a algunas personas, y esto me les puede ocasionar muchos problemas, sobre todo en el trabajo. Así que muy atentos a no dejar que crezcan por ahí los sentimientos de los compañeritos de trabajo, porque Libra anda ocupado en sus cosas y lo último que quiere son problemas. Y hablando de problemas, Libra generalmente se calla las cosas porque no les gustan los conflictos, no les gusta sentirse incómodos porque le reclamaron o le dijeron algo a alguien, pero fíjense que esta semana ustedes sí que tienen que decir lo que no les gusta, lo que les molesta, tienen que hablarlo ahora sí que con todos los puntos y los acentos. Hay que ser claros, no hay que tener miedo de hablar de lo que nos está molestando, porque hay muchas maneras de decir las cosas sin que sonemos enojados y sin que lo que nosotros decimos moleste a los demás. Pero sí el medio del ser amables, del ser corteses y, bueno, Libra es muy diplomático, saben muy bien cómo decir las cosas sin incomodar. Y esta semana debe ser tal cual, mis ángeles. No nos gusta algo, ustedes pueden seguir siendo divertidos, amigables, amables, pero no tienen que soportar situaciones ni personas que me los incomoden o que los hagan sentir incómodos con acciones o comentarios. ¿Por qué les estoy aconsejando esto? Porque como ya lo comentamos, Libra tiene muchísimas cualidades, pero el día que los hacen enojar explotan totalmente y no les importa quién tiene delante. Simple y sencillamente les arrojan a la cara cuatro frescas y si los corren o si tienen un problema en casa, no les importa. Esto es lo que hay que tratar de evitar. Así es de que lo que no estés aguantando mucho, las cosas que te estén haciendo sentir incómodo, hay que decir las cosas, Libra, de una manera, pues ahora sí que amigable, siendo diplomático como tú eres, antes de que tengas que decirlas cuando ya no aguantes más de una manera violenta o desagradable. Pero bueno, en el trabajo, mis ángeles, pues Libra esta semana tiene muchos pendientes, sin embargo, muchos de esos pendientes los has estado postergando. A pesar de que has tenido tiempo de sacarlos adelante, los has ido dejando para mañana, luego lo hago, ay, primero voy a hacer tal cosa. Y esta semana, mis ángeles, hay que dedicarle tiempo a esas cositas que hemos estado dejando para después. Porque esta semana podríamos tener sorpresas. Sí, sí, mis ángeles, su jefe de repente puede pedirles algo que les encargó y que no han hecho y pudieran tener algún problema. Así que esta semana hay que sacar adelante todos los pendientes que tengamos. Y si no los podemos sacar todos, por lo menos hay que adelantarlos. Por otro lado, no hay que tener miedo de expresar nuestras ideas, porque esta semana vamos a estar muy creativos. Y algunas de nuestras propuestas o de los proyectos que nosotros queramos iniciar dentro de nuestro trabajo pueden ser mejores de lo que se imaginan, mis ángeles. Ahora sí que ustedes mismos podrían llegar a sorprenderse de las buenas ideas que van a tener. Y bueno, mis ángeles, tanto en el trabajo como en casa hay que cuidar un poquito nuestros estados de ánimo porque podemos estar un poquito volubles y cambiantes esta semana. Ciertamente ustedes van a estar de buen humor, pero puede haber personas o situaciones que de repente me los hagan actuar de una manera diferente. Como lo dije en el video del intro, todos los signos vamos a andar un poquito bipolares. Por eso es tan importante que nos alejemos de esa gente que nos saca de control. Porque esta semana, como ya lo dije, pues Libra va a andar un poquito claridoso. De hecho, les acabo de aconsejar que lo que no les parezca lo digan, pero de una manera amable. Pero si me los sacan de control y me los ponen de mal humor, algunas de las cosas que digan pueden ser tan fuertes que incluso me les pueden dañar relaciones no solamente personales, mis ángeles, también familiares y profesionales. Así es de que mucho cuidado con los cambios de humor. Agradables van a estar, pero ustedes y yo sabemos que si me los disparan, así como saben sonreírse, saben enojar. En cuanto a los problemas de los compañeros de trabajo y de la familia, aquí el consejo, mis ángeles, manténganse lejos de problemas. Hay que ser imparciales. No tomen, por favor, partido ni entre familiares, ni entre amigos, ni entre compañeros de trabajo. Vamos a tratar de mantenernos al margen. ¿Por qué? Porque esta semana, como ya les comentaba, vamos a andar un poquito bipolares y si me les tocan un tema que me los lastime o me los dispare, pues aquí es donde podemos nosotros romper algunas relaciones importantes y las cosas se pueden poner en nuestra contra, mis ángeles. Y bueno, en casa, con la familia, con nuestra pareja, mis angelitos, escuchen sus corazoncitos. Que no sea la mente la que me les juegue malas pasadas, haciéndolos pensar en cosas que no están sucediendo. Yo creo que las personas podemos observar a la pareja y darnos cuenta si nos están engañando o no nos están engañando, si la familia nos está mintiendo o no nos está mintiendo. Hay que analizar ese corazoncito, hay que analizar bien nuestros sentimientos. Y aquellos libras que estén pensando en separarse o aquellos libras que vivan en casa de mamá y de papá y estén pensando independizarse, mis angelitos, les recuerdo que la libertad tiene como precio la soledad. El estar solos, el estar independientes, no siempre es tan bueno. Así es de que si no estamos preparados todavía para separarnos o para vivir solos, hay que repensarlo esta semana y ver qué tanto nos conviene. Yo no digo que no. Cuando nosotros nos vamos a vivir solos por primera vez, cuando llegamos a casa y nadie nos reclama que no sacamos los platos de nuestra habitación o que no lavamos los platos del desayuno o que no hemos limpiado nuestra casa, eso de alguna manera nos hace sentirnos muy bien. Pero con el paso de los días, esto de llegar en total soledad a casa, cenar solitos en frente de la PC o de la televisión sin que nadie nos pregunte cómo nos fue, etc. Créanme, mis ángeles, que hacen los días más pesados. Así es de que hay que analizar muy bien esta semana qué queremos hacer. Cuando estamos enojados, mis ángeles, o estamos pasando por una crisis matrimonial, pues se dicen muchas cosas que realmente no sentimos. ¿Por qué? Porque en un momento de coraje no estamos sopesando bien nuestras palabras. Y por ahí dejamos una cicatriz que, pues no solamente molesta, hace que sigamos enojados. Ya sea porque nos las digan a nosotros o porque nosotros las decimos. Y después nos es difícil decir lo siento. Sin embargo, Libra, esta semana el consejo es que pienses muy bien todas las cosas que decidas esta semana. Y si vas a hacer algo, hay que pensarlo dos veces, porque esto podría ser la diferencia entre compañía y soledad. La semana, como verás, viene bastante buena. Si vamos a tener problemas, pues van a ser cuestiones de emociones o sentimentales de repente. Pero esto va a ser únicamente si nosotros queremos. Si reflexionamos y pensamos muy bien cuál va a ser nuestra manera de actual, esta semana tienen ustedes muchas probabilidades de que sea una excelente semana. Es una semana en la que tal vez tengan algunas cositas que pensar y organizar, pero créanme que la semana les pinta bastante bien. Y bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y bueno, ya se la saben. Aquí yo les doy un jaloncito de orejas de vez en cuando, pero con mucho cariño. Si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Si les gustó el video, regálenme un like y si pueden, me dejan un comentario. Y sobre todo, que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo. Mis ángeles, bendiciones. Que tengan una excelente semana. Gracias. Gracias.